A mí solo serían unos minutos nada más, por favor. ¿Sigues tocando? ¿Sabes si Alejo sigue cantando? ¿Qué quieres? Jenny, solamente quiero saber cómo está Alejo. Jenny es una mujer que a mí me parece muy chévere porque logra ponerse en los zapatos de todas las personas y entender más o menos desde dónde vienen los sentimientos. La siento como una mediadora en cuanto a la historia. Es una de las amigas de Alejandro, el hermano de Catalina y también fue amiga de Catalina, entonces más o menos quedo como en la mitad de esta pelea desafortunada de hermanos. Y siento que es la única persona que en verdad puede ayudar por eso mismo, por ser conciliadora. Katamira, pregúntame lo que quieras a mí, pero Ale, por favor, déjalo en paz. Desde que recibí el casting, fue como una exploración desde intentar entender el mundo de Jenny. Entonces Jenny tiene una banda, entonces cómo es este mundo de ser músico, que esa parte no la conozco tanto. O sea, yo tocaba el cello chiquita, pero esto es otra cosa a tener una banda, estar como en esas vibras de la música, de tocar en vivo. Entonces me dejé guiar mucho por ahí, como para empezar a coger como la esencia de ella. Pero luego ya me fui como más adentro y a explorar qué la motiva, qué es lo que le gusta y también cuál es su compás moral, cuáles son sus límites también. Y siento que es una persona que simplemente quiere que todo el mundo esté bien. Sincronización Gracias.